Carlito, Uvaga, Sabu, Ricky Ortiz, Bison, Eugene, Udo Sabinovich, Snitsky, Kizarni, Odi V, Primo Colón, Félix Tito, Trinidad, Armando Alejandra Estrada, Will Urbina, Eliabard, Tracy Brooks, Ricky Datrago, Steve Bolt, Juanma López, Mr. Kennedy, estas fueron algunas de las estrellas invitadas que pisaron nuestro cuadrilátero en el año 2009. Nuestras super estrellas nacionales protagonizaron los eventos que dieron de qué hablar, Euphoria, La Hora de la Verdad, Camino a la Gloria, El Día del Fanático, Honor vs. Traición, Summer Madness, el más grande de todos, Aniversario 2009, Septiembre Necro, Halloween Wrestling Extravaganza y Crossfire. Este año contamos en nuestro roster con el mejor talento disponible, Steve Corino, Ray González, Shane the Glamour Boy, Orlando Colón, Londery Lining, BJ y El Bronco, Noriega, Brian Abad, The American Family con José Chaparro, Irán Tua, Ricky Stimbo Jr., El Sensacional Carnitos, Chiquistar, Devil Ross, Tommy Diablo, Angel, Ricky Reyes, Mr. Max y tantos otros talentos que dieron lo mejor de sí para consolidar a WWC como la primera empresa de lucha libre de Puerto Rico. Muchas gracias a nuestra fanatidada por revalidarnos como la empresa del año 2009. Logro que juntos vamos a celebrar en grande en la principal plaza de entretenimiento nacional, el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrenó. WWC se complace en presentar Euphoria, evento que presenta lo inimaginable, donde el excampeón universal, excampeón de Estados Unidos, excampeón intercontinental y excampeón en parejas unificado de WWI, Carlito, se enfrenta al excampeón mundial de IWA, ex-DNA, ex-megacampeón de AAA en México, el Mesías, Ricky Banderas. ¡Bienvenido al mundo del Mesías! ¡Bienvenido al mundo del Mesías! ¡Sacrificio, dolor, alma, cuerpo y sangre! ¡Sacrificio, dolor, alma, cuerpo y sangre! ¡El encuentro que por la pasada década ha sido el más esperado, pero ya es una realidad! ¡Frente a frente, Carlito versus Ricky Banderas! ¡Los luchadores puertorriqueños más destacados internacionalmente! ¡Eufuria! Sábado 16 de enero de 2010, Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrenó, a las 8 de la noche. La venta de boletos a precios populares comienza el sábado 5 de diciembre en la boletería del Choliseo y los puntos de venta de Ticket Bomb. ¡Otro súper evento que sólo te puede presentar WWC! ¿Te guste o no? ¡Te guste!